dado el subacuerdo comienzo a grabar ahora y comparto las slides en lo que habíamos quedado bueno, estábamos viendo bueno, un buen diálogo y llegué a romperación estábamos viendo la semana pasada pilas ya y en las pilas claro, las pilas las plantamos como clase recuerdan ustedes que el concepto de pila era era el esquema LIFO, esto que quería llegar el esquema de almacenamiento LIFO que significa last input first output, cierto el último que entró es el primero que sale ya porque se asemeja a una pila de libro, una pila de plato no sé lo que sea pero el último elemento que ustedes ponen que lo ponen siempre en el tope es el primero que sacan ya no pueden sacar otro ya y vimos las operaciones push, pop, top, size, empty no las terminamos de implementar y las vamos a ir viendo ahora y estábamos implementando el push y pop, cierto y para eso teníamos nuestro código que era este que estábamos ejecutando la semana pasada ya no lo ha tocado aquí quedamos estábamos imprimiamos un elemento insertamos un elemento lo imprimíamos insertamos otro otros cuatro elementos y lo imprimiamos recuerden que este constructor crea la pila vacía ya porque podríamos ponerle por ejemplo ahí un cero que se yo ya y va a crear la pila con el elemento cero porque va a ir al constructor que tiene este de aquí ya va a crear este de acá dejemos el cero puesto ahí ya para que veamos que funciona con el cero y diría a salir el mensaje creando stack con un nodo el nodo cero ya los displays que estaban listos cierto que era recorrer la lista una lista enlazada por supuesto recorrerla si no está vacía e ir imprimiendo cada uno su dato hasta llegar al final bien y estos métodos que están aquí que son el size y el top no lo hemos implementado así que esto deberían más y más si no están retornando nada deberían dar error mientras tanto le vamos a ponerle return cero ya al top después lo vamos a implementar y el size también por ahora para que imprima algo y no uno de error ya y después viene el pop que lo estábamos que tenemos que implementarlo también ya entonces vamos a ejecutar esto para ver en dónde estábamos abrir terminal y vamos a ejecutar aquí primero make y este es pila entonces let's pila hay un warning en ahí en la 84 ah dice no está retornando nada empty lo vamos a ponerle por ahora rotund through por ahora pero eso no quiere decir que esté vacío ya para eliminar el warning y ahora no hay warning vamos a ejecutar la la pila bien miren tenemos la pila con un nodo que es lo que yo le decía que iba a aparecer por supuesto que está de acá porque le dimos el valor ese num vale cero se lo dimos desde aquí un cero entonces el cero está al tope del inicio después ingresamos el uno el uno está al tope después por eso está aquí uno y cero por eso muestra ahí y después están desde el dos al cinco ya y el cinco queda al tope pero dice tamaño de la pila cero y tope de la lista cero eso lo vamos a arreglar ahora ya habíamos dicho que para el tamaño de la lista para no pagar orden lineal recuerdan porque que habíamos dicho del size porque una forma es que recorramos recorramos toda la lista y vamos contando los nodos pero eso es costoso cierto eso me si hay hay millones de nodos son millones de direcciones de memoria distintas entonces va a saltar por la rama cada rato entonces hay que tratar de evitar recorrer una lista enlazada secuencialmente ya bueno no se puede recorrer de otra manera pero hay que tratar de evitar de recorrerla tanto por eso hay estructuras adicionales como pila y cola que se usan en ciertos casos para que implementan listas lazadas para hacer las cosas más eficientes bueno entonces el size una forma es recorrer toda la lista y contar eso lo podemos hacer fácilmente con este recorrido que está aquí del display ya y ese le va aumentando uno al contador pero habíamos dicho otra cosa recuerdan que me puede recordar que le vamos a hacer de otra forma ¿alguien se acuerda? ¿alguien? ¿de qué otra forma podemos contar los elementos de forma más eficiente? y eso lo habíamos hablado ¿no era almacenando un contador? eso muy bien y de hecho lo pusimos acá ¿cierto? en items contador de elementos así de simple entonces después cuando nos piden el size retornamos en items ya entonces el size retorna simplemente en items y eso cuesta costo uno porque al push le pusimos en items más más y obviamente cuando hagamos bien el pop tenemos que poner en items menos menos ¿ya? y sempt depende de esto que está acá depende si la lista está vacía o no ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí en el empty preguntamos si la lista es vacía entonces vamos a retornar false no perdón está bien si es vacía porque está vacía entonces retorna verdadero y si no retorna false ¿ok? así es false entonces ahora el top el elemento que está al tope de la lista entonces lo que tenemos que preguntar nuevamente es si la pila si la pila está vacía entonces vamos a retornar aquí menos uno ¿ya? y le vamos a poner acá un mensaje mejor ya set out lo que tenía tenía un mensaje está vacía ¿ya? menos uno y si no vamos a retornar s yon val eso es lo que está al tope ¿de acuerdo? s yon val entonces está hecho top size y empty nos falta hacer poco ok vamos a probar eso nuevamente make pila ya noten que el tamaño de la pila ahora es 6 ¿ya? está del 0 al 5 el que está al tope de la pila es el 5 ¿ya? y bueno y empty no lo estamos probando pero debería estar bien esto de eliminación de acá que están aquí es por el destructor recuerden que se me olvidó poner esto aquí destruyendo stack eliminando nodo tanto tanto de hecho podríamos poner un contador ahí y eliminar bueno podemos usar ese contador para decir cuántos nodos eliminar y eliminar ese mensaje que molesta tanto ya vamos a eliminar el mensaje ok pero ahora vamos a hacer la operación pop la operación pop recuerden que lo que hace si esta es la pila y esta es la cabeza lo único que tenemos que hacer es avanzar la cabeza al nodo siguiente y eliminar el primer nodo ya se elimina el primer nodo de la de la pila ya bueno para hacer eso nuevamente vamos a preguntar si la pila está vacía o no ya vamos a preguntar bueno este mejor pop aquí ya el primer caso es que si la pila está vacía la voy a poner el stat vacío y retornamos simplemente eso ya y si no tenemos que tener una variable auxiliar como esta ya una variable auxiliar hacemos que s sea igual a s your next cierto y tenemos que hacer el delete de p entonces noten que primero se avanza el puntero se avanza la se avanza ese al nodo siguiente y después se hace el delete no se puede hacer al revés porque si no daría error ya y esos son errores típicos que ocurren en la programación entonces y eso todo eso es lo bueno de trabajar con una pila porque se hace todo por el tope y es todo orden constante acá no hay ciclos para hacer nada salvo el display por supuesto que hay que recorrer toda la lista pero todo lo demás es sin ciclos ya esa es la idea si testeamos ahora el pop vamos a hacer acá un doble pop al final ya y vamos a testear el pop entonces tenemos make y la ya ahora noten que bueno acá está nuestra pila con seis elementos cierto y empezamos a hacer pop display una dos tres cuatro cinco seis siete veces cierto entonces fue disminuyendo la la séptima vez me dio stack vacío ya porque obviamente no puede eliminar lo podemos poner acá eh esto es vacío eh eh vamos a poner acá mejor para saber que el mensaje es de pop pop dos puntos dos puntos está vacío entonces el último está vacío debería tener ese esa que está aquí pop dos puntos dos puntos está vacío ya eh pero noten que dice tamaño de la pila seis entonces obviamente acá nos faltó cada vez que eliminamos nos faltó hacer lo siguiente eh n items se llama n items cierto n items menos menos ya para que eh decrementando compilamos ejecutamos y ahí sí eh está vacío tamaño de la pila cero cierto luego hace un push más al final el del seis cierto y se imprime y esta eh el top tiene el seis y el tamaño es uno ya entonces y eso eso es todo lo que hay que saber de pilas eh vamos a aprender en la próxima clase como esto ya viene implementado en la STD también hay una estructura un contenedor que implementa la pila que se llama stack y también hay uno para la cola que se llama que pero ahora vamos a pasar a la a las colas eh alguna pregunta duda ahí donde donde hoy he creado en items donde hemos creado esto como en items ya que vas a poner en items no así que pero si que no lo tengo en en mi código declarado ah tiene que ponerla acá arriba tiene que declararlo aquí int en items estas son variables de clases en items y s ya int en items y ojo que ojo que cuando los constructores tienen que chequear lo siguiente constructor vacío en items en cero y el constructor con un valor en items en uno ya y también tiene que incrementar en items en puts y decrementar en items en pop y eso es todo ya alguna otra duda chicos no ya la idea es que ustedes hagan esto lo codifiquen con sus manos por favor ya va a estar el video si alguien quedó atrasado lo pueden completar después ya vamos a pasar a a lo que es las colas ya este tiene un poquito más complicado pero levemente porque vamos a tener esta vez dos punteros va a ser distinto a lo que hicimos años anteriores si alguien estuvo antes va a ser distinto bueno acá está la pila en base a una lista lazada y como clase en lo que vimos cierto y ahora claro ahora que son las colas bueno el concepto de cola es el mismo que el de pila solamente que cambia el esquema de almacenamiento ya ahora es el almacenamiento FIFO ya no es LIFO sino que FIFO significa FIRST INPUT FIRST OUTPUT ok o sea el primero que llegó el primero que se va ya como una fila de un supermercado ya o mal dicho le hicimos cola pero debe ser fila debe llamarse fila no colas pero bueno así en inglés ok entonces esta es la figura y noten ustedes que nuevamente es una lista lazada simple ya donde acá está el frente de la lista y este es el back o last de la lista por el frente se hace de que es decir él está al frente este sujeto en amarillo él es el primero que tiene que eliminarse el primero en ser atendido ya de todos los que están en la cola ya y después va a ser este y después ese y así cada vez que hacemos de que web se saca por el frente y cada vez que hacemos en que web entran por la cola de la cola ya bueno esta imagen cierto grafica una una cola en base en una lista lazada simple ya también se puede hacer en base en un arreglo y de hecho va a quedar como ejercicio y aquí vamos a manejar ahora dos punteros un puntero f de front que va a ir al frente ya por donde se hace la eliminación el de que web y un puntero l de final de last ya el que está al final last front last eso tienen que recordar front y last front del frente y last que va a ir al final por donde hacemos el ingreso entonces la idea es que cada vez que eliminemos o ingresemos en la cola no recorramos no recorramos la lista ya y usemos los punteros ok bueno con esto con estos dos punteros cuál sería la complejidad de hacer en que web y hacer de que web ya así se llama la operación es como push y pop también se pueden llamar push y pop algunos lo usan tanto para pilas como para cola para ingresar usan push pero en cola más conocido en que web en colar y de que web de colar ya cuál es la complejidad qué me dice manejando estos punteros f y l para en que web por ejemplo cuál es la complejidad de agregar un nuevo nodo cuánto es lo que tengo que pagar en el costo de computacional constante constante bien se está entendiendo cuando hablo de eso chicos o alguien no lo tiene claro la verdad yo no capto muy bien profe bien lo vamos a ver ok imagínense que una lista lazada simple olvídense de una cola si yo estoy aquí y esta es la cabeza de la lista y yo quiero poner un elemento al final yo tendría si no tengo los punteros al final tengo que avanzar hay alguien que tiene el micrófono abierto por favor entonces yo tengo que avanzar uno a uno uno a uno nodo por nodo hasta llegar al final y aquí poder enlazar el último nodo eso se llama eso significa que hubo que pagar un costo de recorrer toda la lista todos los elementos los n elementos ya eso se llama ese costo se llama orden n que significa costo lineal ya que es cuando cuando se deben recorrer todos los elementos de la estructura ya ese costo lineal eso significa en términos sintóticos que bueno en realidad puede ser un par de recorridos o casi todo el recorrido no es exacto no necesariamente son los n exactos pero si ustedes recorren alrededor de n entonces si se que es costo lineal porque esto en el fondo sigo diciendo ayer que tiene el micrófono abierto por favor para que lo pague esto quiere decir que el costo de orden n significa que es a ver como lo ponemos orden n se definiría así que cuesta un k vamos a ponerlo así un k por n el costo ese es el costo para para un k constante ya para un k constante es decir si me cae dos o tres o cinco o cien inclusive y me cuesta cien veces n recorrer cien veces la lista sigue siendo costo lineal porque es término asintótico ya obviamente uno espera que las contantes sean pequeñas ya porque si no es como es como un poquito de trampa decirlo ya cuando el k es muy grande si bien es lineal asintóticamente el costo no es no es bueno ¿por qué? porque el k es demasiado grande tienes que recorrer la lista muchas veces pero va a ser constante ya si k por ejemplo fuese imaginen que k es igual a log n eso no es constante porque depende de n mientras más grande sea n más grande va a ser k y entonces esto ya no sería costo lineal sino sería costo super lineal más equilineal sino es n log n sería ya pero en ese caso ya pero si k es constante entonces es costo lineal ahora cuando yo tomo no tengo que recorrer la lista no tengo que usar un ciclo while un for para recorrer todos los elementos por ejemplo y solamente con un par de operaciones yo hago un par de claro un par de operaciones cumplo con la tarea por ejemplo push y pop en la pila yo no tenía que recorrer toda la lista yo solamente como estaba el puntero al tope yo desde ahí podía hacer push poner un nuevo elemento o eliminar el elemento que está al tope que es pop entonces eso se llama costo constante y se escribe y se escribe como orden 1 ya se escribe como orden orden 1 y eso significa que es un k que es es k ya para un k constante k por 1 k constante ya entonces si usted toma un paso constante de operaciones para cumplir con la tarea entonces dice que la tarea se resolvió en tiempo constante ya eso quedó claro ahí más o menos lo que esto de los costos entonces por eso aquí si yo tengo un puntero que está acá que se llama last que está al final y yo quiero encolar entonces yo no tengo que recorrer desde el inicio al final yo ya estoy aquí y por tanto encolar me sale costo constante ahora eliminar como yo tengo otro puntero que está al frente también me va a salir costo constante ya porque hay un par de operaciones y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora ya entonces tenemos vamos a ir bueno acá están las operaciones en quewe o putsch vamos a llamarle en quewe pero en la std por ejemplo se llama putsch también y de quewe para decolar o pop ya que eso es lo equivalente a las pilas también hay dos operaciones que se llaman front y last para pila usábamos top porque siempre se puede consultar por el elemento que está al tope pero ningún otro acá se puede preguntar por el que está al frente que vendría siendo como el tope o el que está al final ya porque tenemos los punteros y la operación es size y empty clásicas que vimos con pila bueno ya recuerde que vamos al puntero al frente que se llama f ya de front por donde se eliminan donde se hace de quewe y un puntero al final que se llama l del last ya que es por donde se hacen los ingresos l en quewe ya como está en el esquema y vamos a abrir este fuente quewe fl front last cpp ya aquí aquí está este es el que ustedes tienen también bueno este está vacío tiene el display hecho que es el mismo que una lista enlazada creamos una cola una cola vacía vamos a hacer operaciones para ir probando ok entonces bueno estos están retornando cero y estos los van a llenar ustedes después que es bastante fácil el front el last y el size y vamos a hacer en quewe y de quewe que nos debería salir bien facilito ahora por tener por tener los punteros cierto entonces vamos a ir al dibujito que siempre nos ayuda para hacer en quewe cierto que se hace por el la parte del last entonces aquí tenemos que crear un nuevo nodo cierto creamos un nuevo nodo le ponemos el valor que me están dando cierto al nodo ya el valor la data y le vamos a hacer apuntar el nuevo nodo a null ya para que para que quede apuntando a null y aquí va a haber un nuevo nodo apuntando a null y después de eso tengo que enlazarlo al final de la lista utilizando el puntero last ya pero hay que tener cuidado porque la lista puede estar vacía ya entonces tenemos que ver ese caso ok entonces lo primero que tenemos que poner se llama nodo q cierto nodo q arterisco nuevo igual new nodo q ok eso es lo primero creamos el nodo porque perdón estamos haciendo en que web en que web en colar creamos un nodo porque el nodo siempre se va a crear ya cuál es la data que tiene que tener el m cierto el m entonces hacemos nuevo guión val es igual el m cierto esa es la data que tiene que tener y vamos a hacerlo apuntar a null cierto lo que dijimos nuevo guión next es igual a null con mayúsculas cuando asignación es con mayúsculas cuando se compara es con null ptr como está ahí ya ya ahora está creado el nodo y está apuntando a null ahora me falta por supuesto lo más importante que es dejarlo acá al final enlazarlo acá al final y para eso yo tengo el puntero l entonces yo debería preguntar si l tiene datos o no tiene datos ya porque yo no puedo poner directamente l guión next igual nuevo porque l guión next puede ser nulo y entonces el programa se me cae ya entonces preguntamos primero si l es distinto a null ptr ya si es distinto a null ptr quiere decir que tiene datos tiene al menos un nodo y por tanto yo puedo hacer lo siguiente l guión next cierto es igual a nuevo ya puedo hacer eso puedo hacer eso ya y por supuesto vamos a hacer lo siguiente aquí l es igual a nuevo ya nuevo nuevo ya ahora que pasa si está vacía ya que pasa si está vacía si está vacía si si la lista está vacía entonces tanto l como front van a ser iguales y van a ser el nuevo nodo que es nuevo ya entonces vamos a preguntar acá si está vacía entonces va a quedar eh aquí el front va a ser igual a last y va a ser igual a nuevo ya eso eso sería ya y no es necesario enlazar los punteros ni nada porque tiene un puro nodo no hay que enlazar ningún puntero el y el nodo ya está apuntando a nulo aquí al inicio ya y eso sería con el que noten que no hay ciclos ya y esa es la idea porque esto nos cueste eh orden uno orden constante ya ya vamos vamos dígame le puso neo en la línea 66 tiene toda la razón vamos a ponerle un nuevo ya eh probamos lo primero antes de seguir avanzando eh vamos a ir aquí clear make de ahí ejecuta sin errores yo punto slash esto se llama cola y aquí está la cola creando cola vacía tiene un elemento dos cinco elementos note que nunca bajó los cinco elementos porque obviamente no estamos eh eliminando todavía el el de que hue está vacío y toda la otro elemento front last y size están retornando cero por eso tienen todo cero 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 ya pero si está funcionando el el en que hue ya que es lo que está acá hay bastante en que hue de acá entonces eh lo que pueden ir vamos a hacer ahora eh esto de acá se los quiero dejar como ejercicio que hagan ustedes el size el front y el last y se van guiando por supuesto por el que hicimos antes con la cola con la pila perdón y va a salir facilito y lo que vamos a hacer ahora es el de que hue ya aquí para hacer de que hue nuevamente eh tenemos que chequear al igual que con las pilas esto es como hacer pop en una pila desde el tope es lo mismo no 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 hay ninguna ciencia acá eh lo que tenemos que chequear es simplemente es si la lista eh tiene nodos ante eh ante todo chequear si tiene nodos para poder eliminar y si no retornar ya entonces eh lo que vamos a hacer aquí es preguntar déjenme mover un poquito no moleste ahí ya vamos a preguntar eh si f el front es igual a null ptr ya si el frente si el frente tiene null ptr entonces le podemos enviar un mensaje al usuario para que sepa say out le vamos a darle aquí warning warning eh 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 en tique web ya con la vacía ya en l y terminamos y retornamos noten que acá está retornando vacío hay algunas versiones en alguna no sé en alguna estructura de datos que ustedes pueden encontrar en librería que el de que web retorna el elemento eliminado ya acá acá solamente estamos eliminando el usuario se preocupa porque tiene la opción eh front para consultar el que va a eliminar antes tiene la opción size para contar si tenía elemento o no tenía elemento el programador tiene que arreglarse la conexión ya ok es el caso de el la cola vacía ahora cuando la cola no está vacía hacemos muy parecido vamos a ocupar este de aquí a ver nodo q es igual al front ya el front que vamos a eliminar ya y para eso ahora tenemos que ver otro caso acá ya bueno igual hay una complejidad más en la siguiente en la siguiente ¿qué pasa si tiene un solo nodo front y las son iguales ya a ver pongámoslo acá ¿qué pasa si yo tengo este tengo acá un nodo que es el eh tengo un nodo digamoslo aquí vamos a hacer el caso caso f igual l hay un solo nodo en la cola ¿qué pasa? si hay un solo nodo en la cola entonces en ese caso se eliminan y ambos quedan con nulo ya ambos quedan con nulo ya entonces vamos a preguntar eso si front es igual a las ya front y las son valores hexadecimales ¿por qué? porque son punteros son direcciones de memoria entonces se pueden comparar así directamente ya si f es igual a las entonces lo que vamos a hacer aquí es f igual las igual nulo ¿ya? ¿por qué? porque había un solo nodo porque el frente igual el que está al frente igual que está en la cola ¿ya? si no ¿ya? si eso no ocurre ¿ya? si eso no ocurre entonces ahora tenemos que hacer lo que hacemos con la pila es avanzar el frente al nodo siguiente ¿ya? entonces vamos a poner aquí frente es igual a frente guion next puede que tenía dos puede que tenía dos nodos y ahora justo si se habían dos nodos por ejemplo estos dos solamente y aquí estaban las entonces ahora el front va a ser igual al last pero no hay que hacer nada no importa que ocurra eso ¿ya? lo que falta ahora al final que se hace siempre al final ¿cierto? es el delete ya eliminamos el el nodo ¿ya? y obviamente tanto cada vez que hacemos en kwe habría que incrementar ¿cierto? el bueno acá no lo tenemos pero hay que poner acá el contador de ítems ¿cierto? y acá incrementar con más y acá decrementar con menos menos cuando se elimina ¿ya? pero eso sería el caso ¿ya? vamos a probarlo make no hay errores cola y ahora sí a ver bueno acá empezó a eliminar recuerden que el que está al frente es el 1 este es el frente de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4, 5 si hago de kwe tiene que ir el 1 que a 2, 3, 4, 5 sigo haciendo en kwe sigo haciendo en kwe sigo haciendo en kwe ¿cierto? y acá podemos ir haciendo en kwe de kwe de forma simultánea a ver probemos eso ya hagamos un en kwe vamos a hacer un en kwe aquí de kwe display aquí vamos a poner un de kwe que se yo del 77 para ver cómo se ve make claro y aquí después de eliminar dos elementos porque se eliminó el 1 y el 2 queda 3, 4 y 5 se hizo de kwe entonces ahí se eliminaron dos elementos el 1 y el 2 y se inserta 77 por eso queda 3, 4, 5 y 77 ¿ya? y ahí podemos seguir entonces ahora ustedes como ejercicio de hecho podrían hacerlo ahora mismo debería tomarle un par de minutos solamente que hagan ustedes size last y front ¿ya? size last y front y les voy a dar 5 minutos para eso 5 a 7 minutos ¿ya? así que por favor ¿hay dudas con lo que acabamos de hacer? ¿no? ahí va a quedar en kwe de kwe tienen 5 minutos para hacer eso front last y size y voy a preguntarle a alguno al azar que me muestre en su código ¿ya? por favor de acá en ese caso puedo subir el código ya lo voy a subir al tiro ¿ya? va a estar así incompleto para que ustedes lo complete lo voy a subir al tiro mientras tanto a ver serie 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 de la Ya voy a subir ambos mejores, ya, separadamente, pila y cola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí si quieren descargarlo y sigue completando ahí. Les doy cinco minutos para que terminen esos métodos, por favor. Gracias por ver el video. 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 Ya, ¿alguien terminó? Gracias por ver el video. Entonces, en el anterior, de hecho, podemos copiar acá mismo, contador de elementos, n-items, lo podemos copiar acá y lo ponemos aquí. Y en los constructores, ¿cierto? Esto acá se inicializa con cero. Esto es muy importante que quede en cero, porque si yo no pongo esto, n-item puede tener basura y se va a perder todo más adelante, ¿ya? Y acá, ¿no? Si yo no pongo un solo dato, no pongo un solo dato, ya, este es el detector, no pongo, ya, este es el detector, no es necesario. Y el de que, pues, ¿cierto? Si lo ponemos al final, ¿no? Y la de que, pues, ¿no? Si, bueno, no pongo un solo dato, no pongo un tuo, no pongo un dato, no pongo un dato. nada más que eso. ¿Cierto? Si hacemos make. Ejecutamos la cola, ¿cierto? Acá la cola tiene dos elementos, el 5 es 77. Acá tiene cinco elementos, del 1 al 5. Está bien el size, ¿ya? Entonces, ahora hay que hacer front y last. ¿Cómo hacemos el front? ¿Qué me va diciendo? ¿Qué lo terminó? Front. ¿Qué es lo primero que veían ustedes? ¿Ya? ¿Puede alguien que me conteste? ¿Se es nulo? ¿Qué pasa si es nulo? Un mensaje, ¿cierto? Advertencia, algo así. Vamos a copiar esto mismo de acá. Control-C. Se es front es nulo. Vamos a ponerle en Kitewe. Voy a ponerle acá front. Front. Para que sepa que el one es del front, ¿ya? Retornar. Y si no es nulo, ¿qué retornamos? ¿Qué se retorna? F-Val. Bien. Así de siempre, ¿cierto? Entonces, resulta muy sencillo. ¿Ya? Ahora, lo mismo con el last. Muy parecido, pero ya no es con el front, sino que es con el puntero l, ¿cierto? Vamos a ver si si el es nul, entonces, vamos a volver acá desde last. Desde last, ¿cierto? mtkwe, ¿cierto? Y si no es nulo, entonces, eso es todo. Y ahí ya está todo listo. ¿Ya? Parece que no está retornando un 0 con 2 nulos. Ah, tiene que ver la razón. Vamos a retornar menos 1. Menos 1. Ya, menos 1. El usuario sabrá qué hace con eso. ¿Ya? Menos 1. ¿Ya? Ok. Make. No hay warning. Subtame la cola. Y aquí tenemos, miren, por ejemplo, está el 5 y el 77 solamente. Tamaño 2. Al frente está el 5 y el láser el 77. ¿Ya? Y aquí también. Del 1 al 5, el front tiene 1 y last tiene 5. ¿Ya? Acá ya está vacía, entonces ambas retornan menos 1. Un mensaje del front y un mensaje del last. ¿Ya? Y eso. Y eso sería lo que es con cola. ¿Ya? Entonces, esto resulta ahora que sale mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya se tiene un dominio con lista lazada. ¿Ya? Y le va a salir, le sale mucho más sencillo. Y no hay más operaciones compiladas con cola. Creo, creo que la, es, que la QW de la, de la STD implementa size de una forma muy deficiente. Creo que recorre toda la lista. Así que hay que tener cuidado con usar size con la STD. Lo vamos a ver en la próxima clase con eso. Pero lo que vamos a ver ahora, que tiene, que nos queda, 922. Brevemente. tenemos acá, pila en base a un arreglo como clase. ¿Ya? Nosotros implementamos la pila en una lista simplemente enlazada. Ahora, la idea es implementarla en un arreglo. ¿Ya? Y esto va a ser mucho más eficiente. Porque trabajar con arreglo siempre es más rápido porque no ahorramos los punteros. Y es decir, no ahorramos estar saltando en la memoria de la RAM a distintas locaciones y así se hace más eficiente. La estructura sería como esta. Tendríamos que ahora nuestro S es un puntero, pero de tipo entero porque va a ser de un arreglo de enteros. ¿Ya? El arreglo va a tener una capacidad de escape. ¿Ya? Y va a tener un ítem que va a ser el elemento que está al tope, al frente. ¿Ya? Entonces, aquí dice, la idea es utilizar un arreglo de capacidad CAP. Un arreglo de capacidad CAP que ustedes le dan al inicio. CAP, qué sé yo, 100 para comenzar. Entonces, su stack va a soportar solamente 100 elementos y cuando usted ingrese en el 101 van a tener que redimensionar el arreglo. Ya lo vamos a ver. Es decir, la técnica que se ocupa para esto es el Dublin Array. Es doblar el tamaño del arreglo. Si su arreglo actual es de capacidad 100 y lo quieren aumentar, entonces crean un nuevo arreglo del doble de la capacidad que es 200, copian todos los elementos uno a uno, los copian al nuevo arreglo y agregan el elemento 101 y eliminan el antiguo arreglo y renombran el nuevo arreglo. Ya hay que hacer todo eso. Eso se llama Dublin Array. ¿Ya? Bueno, y los elementos se van a añadir o eliminar por el tope y el tope siempre va a estar a la derecha. Le pusimos ítem, pero podríamos haberle puesto tope. Bueno, es que, ah, no le puse top porque el top se llama la operación. Así que le puse ítem. Eso. Ok. Entonces, este es el fuente stackarray.cpp y tiene la clase stackarray, ¿cierto? Y la pila tiene que ir sobre el arreglo S que va desde cero hasta cap menos uno, ¿cierto? Porque es de capacidad cap. Y esta no utiliza listas enlazadas. El tope de la pila siempre está en el elemento más a la derecha del arreglo. ¿Ya? Y eso. Y está el método resize que está listo. Vamos a verlo. Aquí está. Stackarray. Aquí está. Stackarray. Está ahí, ¿verdad? Esto es lo que tienen ustedes. Aquí está la clase. Lo mismo que la otra clase, pero ahora en vez de un puntero a un nodo, tienen un puntero del arreglo, ¿cierto? Del arreglo enteros. Y está todo su método acá. Está desconfigurado el tab. Y no importa. Ok. No importa. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, miren, fíjense en el resize. ¿Qué es lo que hace el resize? Esta es la nueva capacidad, que tiene que ser, por supuesto, mayor que la antigua. Es que está preguntando, si la nueva capacidad es menor o igual que la antigua, entonces no hay resize, porque las capacidades no la meritan. Y retorna. Pero si ustedes redimensionan con una capacidad mayor, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea una regla auxiliar aus de la capacidad nueva, que tiene que ser mayor a la antigua. Se copian todos los elementos uno a uno, desde S a aus. ¿Ya? Se pone ahora como la capacidad actual, la nueva capacidad. Se elimina S y se renombra S como aus. Entonces, ahí ustedes hicieron una copia del arreglo, pero ahora en un arreglo de mayor capacidad. ¿Ya? Eso se hizo. Acá hay un ejemplo con 10 y 20. Vamos a ver eso. Ok. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos todas las operaciones? Aquí está el display. ¿Cierto? El display tiene que imprimir el arreglo, así de simple. Siempre y cuando ítems, si ítem está en menos uno, quiere decir que está vacío. Porque ítem tiene el índice del elemento, del último elemento que está en el stack, que está en el tope. Por eso, al inicio, ítem vale menos uno, porque no hay elementos. ¿Ya? No hay elementos. Por eso, ítem vale menos uno. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos que preocuparnos nosotros es que, por ejemplo, ahora debería resultar más fácil, por ejemplo, hacer size también. O bueno, usamos ítem para hacer size. Porque si, imagínense, a ver, ¿dónde está size? Ah, ya está listo. Bueno, aquí está. Por ejemplo, si a, si s, tiene los elementos 2, 3, 4, y 5, entonces, esta es la posición, ¿cierto? 0, 1, 2, y 3. Aquí va a estar ítems, n ítems, ¿cierto? Como está en la posición 3, quiere decir que tiene 4 elementos, por eso retornamos ítem más 1. ¿Ya? Tiene 4 elementos. ¿Ya? Ok. Lo que tendríamos que ver ahora, por ejemplo, en el top, retornar el que está en el tope, teníamos, antes validábamos si la, si la pila estaba vacía, ahora tenemos que validar nuevamente si la pila está vacía. Pero ahora ya no es que un puntero, sino que preguntamos si ítem, ¿cierto? Es igual a menos 1, entonces, el stack está vacío, ¿cierto? Y retornamos menos 1. O retornamos ítem. Retornamos ítem. ¿Cierto? Retornamos. No, no. Vamos a retornar menos 1. Pero vamos a dar un mensaje. Vamos a dar el mensaje que se llama set out stack stack vacío. ¿Ya? En L. Stack vacío. ¿Ya? Entonces, si, si no está vacío, entonces tiene un elemento. ¿Ya? Si este es ítem, recuerden que ítem es, está aquí, ahí está ítem. Ítem. Es justo el elemento que está acá. Entonces, yo quiero retornar ese elemento. Entonces, tengo que ponerle aquí return s sub ítem. ¿Ya? Es el elemento que yo quiero retornar. Ese que está al tope. ¿Ya? Entonces, las cosas resultan ahora más sencillas que con punteros. Porque en arreglo siempre es más sencillo trabajar con un arreglo. ¿Ya? Solamente hay que entender cómo se está haciendo esto. El push, cierto, hay que validar que, acá hay que validar ahora que el arreglo no sea nulo. Porque puede que el arreglo no haya sido creado. Supongan acá, por ejemplo, aquí, si el largo inicial que yo le doy es cero o menor que cero, el arreglo se crea nulo. Y si tiene un largo positivo, entonces se crea el arreglo. ¿Ya? Entonces, yo debería preguntar o bien si es nulo o si la capacidad es mayor que cero. ¿Ya? Para hacer push. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntar, por ejemplo, si s es igual a nul ptr. Quiere decir que el arreglo no ha sido creado. ¿Ya? Vamos a poner un mensaje simplemente. Vamos a poner cap igual 10. Así de simple. Arbitrariamente. Bueno, ustedes pueden usar otro criterio. Pero vamos a ponerle aquí set out creamos un arreglo para s de capacidad 10. ¿Ya? Entonces, se lo dejamos como mensaje al usuario. ¿Ya? Al programador. Para que sepa que está tratando de hacer algo mal. Y entonces, hacemos s es igual a new int de tamaño cap. que vale 10. ¿Cierto? Y ponemos que item aquí en este caso item vale menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahora no tiene ningún elemento. ¿Ya? Porque el puntero está apuntando a menos 1. Pero acá estamos ingresando el m. Entonces, ahora que tengo solucionado el problema del arreglo, entonces, yo tengo que poner el elemento justo en el valor item más 1. ¿Pero qué pasa ahora si ahora el arreglo está lleno? Es el otro caso. Entonces, vamos a chequear ese caso. If item ya el elemento que yo voy a en donde yo tengo que ingresar si item es igual a la capacidad menos 1 quiere decir que estamos el arreglo está lleno. Arreglo lleno y vamos a imprimir aquí set out arreglo lleno no se pudo no se pudo ingresar entonces el programador va a tener que usar la opción resize primero ¿Dónde está resize? Acá antes de antes de ingresar ese elemento ¿Por qué? Porque la tiene el arreglo lleno eso es cuando está el arreglo lleno y rotund ¿Ya? Ahora rotund también acá arriba ah no ahí no ahora si si pasamos este if si no entramos en ese if quiere decir que el arreglo no está vacío y el arreglo tampoco está lleno entonces tiene al menos una posición donde poner ítem entonces lo único que hay que hacer acá es ese sub ítem primero hay que incrementar ítem ¿Cierto? ítem más más y ese sub ítem ahí voy a dejar el elemento element ¿Ok? element y eso sería ¿Ya? Eso sería creo que ahí estaría bien bueno el pop guiándose de esta misma forma si se ha entendido esto ustedes pueden hacer fácilmente pop vamos a probar esto si está bien a ver hay un error en el es new ¿dónde está ese el new aquí new make entonces ¿cómo se llama? ¿qué se llama? eso igual le faltó doblar la capacidad ¿perdón? le faltó doblar la capacidad cuando está lleno es que no me están pidiendo hacer eso así que va a tener que hacerlo el programador porque yo le estoy dando aquí el mensaje arreglo y lleno y no se pudo ingresar y retornamos ¿ya? y retornamos el programador va a tener que llamar después entonces a la operación Resize ¿ya? va a ser tarea de él ¿ya? el Resize se hace solamente aquí en Resize ¿ya? ya stack punto slash está mal el nombre pero no importa ah no y la raíz ese es y la array es decir el pila en un arreglo ¿ya? ¿ya? ¿qué tiene? miren estamos ingresando 1, 2, 3, 5 este es Resize perdón nuevo tamaño 1, 2 displays ¿cierto? arreglo lleno no se puede ingresar más ¿por qué? porque creé un arreglo de tamaño 2 ¿ya? de tamaño 2 el stack me dice eso el constructor yo le estoy dando el largo no le estoy dando un elemento estoy dando el largo entonces como creo un elemento tamaño 2 pongo 1 y 2 y hago displays después trato de ingresar el 3 ¿y qué me dice? arreglo lleno no se pudo ingresar entonces estoy haciendo un Resize de tamaño 5 ya el nuevo tamaño y ahí ingreso 4 y 5 4 y 5 y hago display ya después vienen los pop que tienen que hacerlo ustedes ¿ya? y continuar pero fíjense que en el top está el 6 está bien 6 y el tamaño de la pila es 5 5 acá el top como tenía 5 1, 2, 4 y 5 no hemos ingresado el a ver el 3 me faltó acá claro el 3 no lo está ingresando ¿por qué no? hay que ver eso ah no pues está bien porque el 3 no falló porque dijo que el arreglo estaba lleno no se pudo ingresar ya no se pudo ingresar el 3 por eso está bien ahí se falló ok entonces estaría bien estarían bien todas las otras funciones bien entonces les va a quedar el pop ya esto es poquito lo que hicimos acá el Resize estaba listo hicimos top que era eso y este push que hicimos aquí si no alcanzaron a copiarlo por favor vean el video y lo escriben en su código y completan pop para que comenzando la próxima clase lo revisemos lo revisamos ya y después van a venir ejercicio va a venir este mismo ejercicio pero bueno está la STL la vamos a ver pero acá está esto acá está la cola ahora en un arreglo que voy a ver y este es un poquito más complicado ya porque es un arreglo circular ya pero es para los que quieren profundizar ya lo dejaré como ejercicio ya lo voy a lo vamos a explicar en la próxima clase bien chicos alguna duda que haya quedado no profe bueno nos vemos el próximo jueves si Dios quiere chao que estén muy bien chao profe que estén bien chao profe que estén bien chao chao chao